Bueno, hoy estamos comenzando el tiempo de cuaresma. Cuarema significa cuarenta, ¿no? Porque viene todo esto de la Biblia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Moisés estuvo cuarenta días en el monte Sinaí, charlando con Dios antes de los mandamientos. El pueblo de Israel estuvo cuarenta años caminando por el desierto. Y Cristo estuvo en el desierto también siendo tentado por el demonio cuarenta días. Es por eso que la Iglesia toma este número como para decir que hay un tiempo prudente de preparación para el cambio, ¿no? Porque el cambio no se da de un día para el otro. Eso iba a consultar el Padre. ¿Prepararnos para qué? Y significa cambio, conversión, darnos cuenta. El Papa pone un lindo ejemplo. Dice, cuando una guitarra, el que sabe de guitarra, ve que una cuerda está disonante, tiene que arreglarla. Claro, tiene que arreglarla. Exactamente. Y cuando un objeto se va como enmoheciendo el herrumbre, también hay que limpiarlo. Nuestra vida, nuestra vida de fe, también tiene que estar en este tiempo limpia para poder recibir la Pascua, la resurrección de Cristo. De ahí cuarenta días. Es como un retiro espiritual de cuarenta días, donde la gente, el que tiene fe, tiene que ir aprovechando a través de los elementos, las herramientas, la oración, la Eucaristía, los momentos de solidaridad que nos va presentando la Iglesia. ¿Tiene momentos específicos estos cuarenta días previos a la Pascua? Hay toda una progresión, ¿no es cierto? Donde tenemos que ir como ascendiendo. Este domingo, por ejemplo, bueno, hoy miércoles ceniza, el signo la ceniza. Somos polvo y al polvo vamos a volver, ¿eh? Eso significa. Y después el domingo, el domingo de tentación, donde contemplamos que Cristo es tentado realmente, pero que supera las tentaciones. Y así vamos avanzando. El otro domingo, la transfiguración, hasta poder llegar a la resurrección de Cristo, pasando por el momento de la pasión. Y ahí, como decía Nico, ¿no? Hay diferentes momentos y también es característico que, por ejemplo, hoy miércoles de ceniza, no se coma carne. Después el viernes santo, también, ¿no? Es el más riguroso de no comer carne. Y ahí quienes optan por ningún viernes en estos cuarenta días, no comen carne. Hacen ayuno. Claro. Hacen ayuno y abstinencia. Que creo que para algunos nos viene bien. Sí, tal cual. Tal cual. Más vertical. Es verdad. Bueno, sí, el día de ayuno y abstinencia, hoy miércoles santo y el viernes santo, son dos días claves para tratar de sacrificar algo, ¿no es cierto? Por eso la cuaresma tiene este movimiento, digamos, como un cimbronazo interior, para hacernos recobrar el significado de que tenemos que volver nuestra cara a Dios y también a los hermanos. ¿Cuáles son los momentos más importantes del miércoles de ceniza, Padre? Bueno. Digo, porque seguramente en la celebración de la misa hay momentos muy importantes. Uno de ellos, claro, por supuesto, es el de la ceniza. Exactamente. Las lecturas, por ejemplo, de la misa de hoy, el libro de Joel, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel se ponía ceniza en la cabeza y dice que se vestían de saco. Vestirse de saco en la Biblia significa una tela muy áspera, ¿no? Es decir, para significar que tenemos que hacer penitencia permanentemente. Y el evangelio de hoy dice, si haces ayuno, si da limosna, si haces oración, que no seamos como Cristo, es una palabra bastante fuerte hipócrita, ¿no? Como para hacernos ver, sino más bien Dios que conoce el interior de nuestra vida, solamente Él va a mirar el corazón. Luego, la bendición de la ceniza. Sí. Que han sido los ramos que el año pasado se bendijeron, durante el Domingo de Ramos, y han sido llevados a las iglesias para ser quemados. Y con esa ceniza, hoy el sacerdote bendice e impone en la cabeza de cada uno de los penitentes. ¿A qué hora va a ser la misa hoy en la iglesia catedral, Padre? Seis misas. A las ocho de la mañana, a las diez de la mañana, me voy corriendo de acá yo, Claro, de acá salí corriendo. De acá salimos, como por un tubo, ¿no? Que tenga paciencia, ¿no? Los fieles que lo están esperando, por favor, está acá, pero ya llega. A las once de la mañana, la última de esta mañana, y a la tarde tenemos tres misas también, a las dieciocho, a las veinte y a las veintiún horas. A las veintiún hemos puesto, porque la gente trabaja, sale del trabajo y quiere ir a la misa y recibir la imposición de la ceniza. Hay algunos que van con papel picado todavía. Con papel picado, y con el talco, y la albahaca y en la oreja, ¿eh? Pero no importa, lo mismo es válido, ¿eh? ¿Podemos llevar nuestro ramo ahí un ratito antes de la misa o es preferible que ya lo hayamos dejado con anterioridad? Lo ideal es que lo hayan dejado, pero si todavía lo tienen en la casa, yo siempre les digo no hay que coleccionar ramos porque están secos. La vida nuestra también por ahí se seca y necesitamos renovarnos. Padre, los juzgueños son muy católicos, suelen ir en gran número, ¿no?, a este tipo de eventos. Bueno, en realidad el miércoles de ceniza es un evento importante también para los católicos, ¿no? Esta mañana estuvo la iglesia llena, justamente, para la misa y sobre todo para poder recibir el signo de la ceniza. ¿Y después cuáles van a ser las actividades padres que tienen ahí programadas en la iglesia catedral? Bueno, a nivel diosesano, este sábado tenemos un evento muy grande que es la Asamblea Diosesana de Pastoral que se realiza una vez al año, también en distintas fechas, en la cuaresma. El obispo es el que preside esta asamblea, todos los sacerdotes, vamos a estar participando, los religiosos, los laicos de cada comunidad parroquial, va a venir el obispo de la prelatura de Cafayate, va a estar toda la mañana dando el tema, y a la tarde va a haber un matrimonio porque el tema fundamental es el matrimonio, la vida y la vida. Este sábado, desde las 8 de la mañana, hasta las 19 horas, termina la misa en las instalaciones del Colegio de El Salvador. Bien, y el miércoles de ceniza, la misa, ¿alguna va a participar el obispo? A las 20, a las 20 preside nuestro obispo la misa y la imposición, el mismo hace la imposición de ceniza. Tengo una curiosidad, porque siempre que voy al miércoles de ceniza, no sé hasta cuándo dejarme la ceniza. Porque claro, uno dice, me la limpio ahí nomás rápido, la tengo que dejar. Hay algunos que casi no tienen mucha cabellera y entonces se les cae enseguida. Pero la ceniza es... Es la imposición en la frente. Puede ser en la frente o un poquito de ceniza arriba en la cabeza. Es un signo, y todo signo en la liturgia significa, no es tanto la ceniza que llevemos, sino más bien lo que significa para nuestra vida interior. Puede repetir por último las misas a las 10, a las 11. A las 18, a las 20 presidida por el obispo y la última a las 21 horas. Padre Manuel Alfaro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguramente nos veremos esta noche. Y bueno, por cualquier inquietud o lo que pase, sabe que tiene las puertas abiertas aquí en 17 Noemas. Y recuerden, día de ayuno y abstinencia. Tal cual. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí dialogamos con el padre Manuel Alfaro, el párroco de la iglesia catedral, respecto a lo que va a pasar este miércoles de ceniza y los 40 días de preparación para recibir la Pascua. Hemos llegado, miro para allá arriba, hemos llegado a las 10 de la mañana. ¡Chau, chau! ¡Gracias!